¡MÚSICA! ¡Canipaco! ¿Cómo estás? Bienvenida Elizabeth, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sheilita? ¿Cómo estás? Muchas gracias, contentísima y feliz de poder estar en este bonito programa Sheila Damas y sus invitados De verdad que estoy muy emocionada reencontrándonos Vernos nuevamente después de muchos años, Sheilita Pero feliz, gracias por esta cordial, bonita invitación Ay, amiguita linda, igualmente yo feliz de reencontrarme contigo Decíamos pues en interno con Elizabeth Cada temporada siempre ella está presente En cada locación nos ha acompañado Y esta no sería la excepción Hoy acá en la Casa Blanca estamos pues con ella Y ahora compartiendo y hablando un poquito de lo que se viene Pues estamos en temporada de Guaylas, de Guaynos Luego viene la temporada de Santiago ¡Uf! ¿Qué proyecto por favor para este año 2023, Elizabeth? Bueno, Sheilita, regresamos con todo Gracias de verdad, como usted lo menciona Nosotros siempre hemos estado en cada oportunidad que nos brindas Estamos ahí fantablemente Nos vemos, nos venimos con bastantes proyectos Con bastantes novedades Blanquita también recién está reactivándonos al veclor Sí, y ahora me imagino que se vienen los Guaylas, ¿no? Que siempre nos acostumbras tú en febrero, en marzo A zapatear rico Así es, Sheilita, estamos con esta bonita primicia Que dice corazón de piedra Para todos esos corazones de piedra Para todos los chicos, creo, de la producción Para todas esas personitas malas Que nos pagan mal Que nos hacen llorar Nos hacen sufrir Para todos ellos, para todos esos Estamos presentando este bonito Guayno que titula corazón de piedra Y este bonito Guaylas que dice amor imposible Para todos esos amores imposibles Ay, 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 a zapatear rico Bailar, a gozar, señoras y señores Pero antes, por favor El número telefónico de contacto Lo tenemos acá, creo, ¿no? Así es, Sheilita, aquí, aquí Ahí está Solo para contratos, sino para maltratos, por favor Así es Apunte la placa chinito, dile Plaquito, Jonathan, chinito Apunta la placa Ahí está el número de contratos Apunte, apunte Pero solo para contratos, sino para maltratos Uy, vamos entonces a disfrutar esta hermosa canción Está con nosotros Elizabeth Pacheco Nuestra blanquita del Canipaco Aquí es Sheiladamas y sus Invitados Eso Cuando uno comienza a luchar Por lo que quiere Los envidiosos comienzan a criticar Pero las críticas Los fortalecen Para seguir luchando Para seguir bregando Por el camino de la vida Una y otra vez contigo Elisabeth Elisabeth, Elisabeth Pacheco Juntos con Temsa Temsa del Perú Para ti Carguamayo Cuando llegué a tu pueblo Carguamayo Elisabeth Pacheco En la iglesia En la iglesia de San Mariano En la iglesia de San Mariano Cuando llegué a la iglesia de San Mariano Cuando llegué a tu pueblo Carguamayo 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 En la iglesia de San Mariano 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 Y por la Policía Nacional del Perú, así goza, Jonathan Calhuapaca Chileno. ¡Vida, que cuida tu vida! ¡Vamos, vamos, te ruego! ¡Vamos, te invito! ¡Ay, ay, ay! ¡Zampatea, zampatea! ¡Vamos, llena, zampatea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Zampatea, zampatea, zampatea, zampatea! ¡Vamos, Eli! ¡Obritos, obritos! ¡Obritos, obritos! ¡Obritos! ¡Obritos, obritos! ¡Vamos, te ruego! ¡Ay, gozando bailando! ¡Qué rico es nuestro guay! ¡Ah, de verdad! ¡Nos alegra! Ahorita que estamos, pues, de repente, con dos problemitas, nos hace disipar las prendas, las tristezas, nos hace zapatear, quizás nos olvidamos de todo, ¿sí o no, Eli? ¿Tú qué opinas? Sí, esa amiga. ¿Qué es el guaylas para ti, Elisa? ¿Cuándo lo interpretas, cuando lo bailas, cuando lo cantas? Chaelita, el guaylas es, pues, alegría, picardía, sabrosura. ¡Viva, vida! Alegría, sobre todo. Sí, alegría, sobre todo. Ahora que por los corazoncitos necesitamos la música para alegrarnos, para acompañarnos en estos momentos, más que nunca, ¿no? Ya que estamos pasando, pues, situaciones ahí, de repente, nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos, de repente, delicados, otros con problemitas. ¡Arriba los ánimos! Para eso venimos con esta secuencia y este programa, Sheila Damas y sus invitados. En las redes sociales, ¿cómo te ubicamos, Eli? Así es, Sheila. Estamos como, en el Facebook, estamos como Elizabeth Pacheco Vila. Y también en nuestra página oficial, estamos como Elizabeth Pacheco Vila. Y también en YouTube, estamos como Elizabeth Pacheco Vila. Y también nuestro WhatsApp ya está ahí. Ahí está. El WhatsApp y el número de contrato. Yo, justamente, estaba buscando ayer a Elizabeth, y tienen que agregarle Vila, porque buscaba, justamente, Elizabeth Pacheco nada más, pero tienen que agregarle Vila. Elizabeth Pacheco Vila. Así te ubicamos fácilmente, ¿verdad? Muy bien, Eli. Nos vamos bailando. Muchas gracias por tu visita a todos nuestros amigos. Por favor, envíale un beso tremendo a Huancayo, Huancabelica, Cerro de Pascua, Cusco, a todo el Perú, por favor. Gracias a ti, Sheila, una vez más. Muchas gracias a tu bonita producción, Sheila Damas, y sus invitados. A todos esos chicos guapos, muchas gracias, de verdad, todo corazón. Yo siempre aquí, contenta, feliz. Ustedes recibiéndome siempre por las puertas más grandes, con los brazos abiertos siempre. De verdad, muchas gracias, y esperamos, pues, retornar con más primicias, con más novedades. Gracias también a mi bailarín, que el día de hoy se pasó. ¡Jonathan! Jonathan, muchas gracias. Sheila, gracias, gracias, de verdad. Gracias a ti. Muchas gracias. Nos vamos bailando, entonces, con este rico guaylas, que dice... Dice, amor, imposible. ¡Eso! Pero todo eso, amor, es imposible. ¡Arriba, Perú! Eso, temporada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sheila Damas y sus invitados. ¡Invitados! Eso, apunta. La placa. Eso, dale, dale. Señorita, chingurita, eso. Por favor, te ruego, por favor, te pido, que ya no es nuestro set de mundo. Porque somos Danza del Perú. Y a TS Producciones. Juntos presentan a la voz incomparable del Galipaco, ¡Elizabeth Pacheco! Voz, estilo, talento, clase y calidad. Por favor, te ruego, por favor, te pido, que ya lo nuestro se termine. Ya no puedo seguir con este romance, porque lo nuestro no puede ser. Por favor, no llames, tampoco me busques, se pierda tu familia y en tus hijos. Sé muy bien que me quieres y me amas, pero lo nuestro no puede ser. Por favor, no llames, tampoco me busques, se pierda tu familia y en tus hijos. Sé muy bien que me quieres y me amas, pero lo nuestro no puede ser. Por favor, te ruego, por favor, te pido, que ya lo nuestro se termine. Ya no puedo seguir con este romance, porque lo nuestro no puede ser. Por favor, no llames, tampoco me busques, se pierda tu familia y en tus hijos. Sé muy bien que me quieres y me amas, pero lo nuestro no puede ser. Por favor, no llames, tampoco me busques, se pierda tu familia y en tus hijos. Sé muy bien que me quieres y me amas, pero lo nuestro no puede ser. Así bailamos en todo Huancayo, sí o no, Plinio Lozano y esa zapateadita. Aunque yo me muera por tu amor, y así te sangre el corazón. Lo nuestro ya no puede seguir, ya no me busques o me llames. Aunque yo me muera por tu amor, y así te sangre el corazón. Lo nuestro ya no puede seguir, nuestro amor es imposible. No, 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 ni así te sangre el corazón. No, 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 no. No, 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 no. Elena Manchay, vamos, vamos. Una vueltecita más. ¡Suscríbete!